Fue un partido muy parejo, en el primer tiempo ellos hicieron su trabajo, jugaron bien, el rival jugó bien, trató de taparnos nuestras salidas, salieron a presionar también, y en el segundo tiempo fue claramente un partido distinto, ellos con la presión que hicieron en el primer tiempo, en el segundo ya no lo hicieron, dejaron un poco más espacio, ahí donde nosotros aprovechamos mucho más, y pudimos anotar dos goles, dos goles y bueno, esto incomoda, molesta, no poder mantener el 2 a 0, así que lo único que queda ahora es levantarse, es seguir adelante y pensar en el próximo partido. Cristo Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Hablaba hace ratito Roberto del tema de la actitud, que los jugadores que ingresaron de repente, no ingresaron con la actitud que tenían que ingresar para afrontar este partido, y sobre todo los minutos finales. ¿Tú coincides con eso? ¿Sientes que hubo un bajón en este tema? ¿O cambió la actitud con el equipo después de los dos goles? No, en realidad esto es de todos, sí, esto es de todos, todos nos tenemos que hacer cargo de las situaciones. Y bueno, lo principal para nosotros era mantener el 2 a 0, era un partido que ya lo teníamos manejado, y molesta, molesta mucho que nos puedan empatar el partido así, ¿no? No merecíamos que nos empaten así el partido. ¿Qué tal, Christopher? Estamos para Radio Ovación, buenas tardes. Con lo que declaras, ¿sientes que el resultado es engañoso por el trámite del partido? ¿En los 90? No, en los 90, el primer tiempo fue, sinceramente, un partido trabado, parejo. En el segundo tiempo fue prácticamente nuestro, anotamos dos goles, y lo más, como te vuelvo a recalcar, lo más incómodo para nosotros es no poder mantener el 2 a 0. Eso es vital para nosotros, que tenemos que saber manejar eso. Somos un equipo grande y más aún aquí en casa tenemos que ganar todos los partidos. No nos puede pasar estas cosas. Y bueno, hay que trabajar en las cosas que nos estamos equivocando. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Vanessa Herrera de Movistar Deportes. El profe Mosquera en conferencia de prensa antes del partido hablaba de que eras un jugador que ha crecido mucho mentalmente, que te sabes recomponerte, fallaste un penal en el partido anterior y anotaste después. Entonces, ¿ahora sientes que pasó lo mismo? Por ejemplo, hoy el primer tiempo de repente estuviste un poco impreciso y ya en el segundo anotas, igual que en el partido que te comentaba. ¿Sientes también que estás en esa misma línea hoy mucho más fuerte mentalmente? Sí, sin duda que sí. Siempre el equipo rival va a tratar de contrarrestar tus virtudes. Y bueno, en el primer tiempo me taparon bien, sinceramente lo hicieron muy bien. En el segundo tiempo trataron de darme un poco más de espacio y cuando me dan espacio ahí es donde en realidad me siento más cómodo y bueno, y creamos muchas situaciones de gol, ¿no? En lo cual en las situaciones de gol que hemos creado hemos anotado. Fuimos en ese sentido eficaces. Y bueno, hay que estar como dices tú, ¿no? O sea, está clarísimo que con el tiempo igual estamos más fuertes de cabeza y siempre ante alguna situación tenemos que saber aprovechar en algún espacio que nos dé el rival, ¿no? Lo supimos aprovechar y felizmente pude anotar también el día de hoy. Pero bueno, me quedo con el sinsabor de que nos vamos sin haber sumado estos dos puntos prácticamente. Hemos sumado uno nada más. Y al final necesitábamos de estos tres puntos, ¿no? Hemos sumado uno, nos quedaron dos. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Agradecer también a la gente, a los hinchas que vinieron el día de hoy. El marco está muy lindo. Y hay que seguir apoyando al equipo, ¿no? Hay que seguir apoyando al equipo. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se vio hablado justo de un marco distinto. ¿Qué decirle al hincha de Fortin Cristal que hoy vino a alentar? ¿Y cómo te sentiste en el campo con Yotun? ¿Qué decir de ellos hoy día en el campo? No, primero para los hinchas el agradecimiento por venir a apoyar al equipo. Y sin duda esperemos que siga siendo así, como siempre lo han hecho. Que vengan a apoyar al equipo, que nosotros nos vamos a entregar al máximo. Como te digo, es una lástima que ellos no hayan disfrutado de un triunfo el día de hoy. Era un partido que ya estaba prácticamente manejado por parte de nosotros. Pero nos quedamos con esa bronca. Con esa bronca de no ganar el partido, ¿no? Y a tu otra pregunta, bueno, con Josie nos conocemos muy bien de la selección y es muy fácil prácticamente jugar con él, ¿no? Así que él igual se va a ir acoplando al sistema de juego que nosotros tenemos. Pero bueno, feliz porque haya vuelto, feliz porque haya estado en su casa y lo haya hecho muy bien, ¿no? Sabemos que ya poco a poco se va a ir acoplando al equipo, al sistema de juego que tenemos nosotros. Christopher, ¿cómo estás? Para TV Perú. ¿Qué tan importante crees que va a ser Yoshimar para el equipo? ¿Qué tanto va a sumar? ¿Y qué les faltó hoy para redondear tal vez el resultado y los buenos minutos de juego que tuvieron? Sobre todo después del segundo tiempo con los dos cambios. Disculpa, no te copié. ¿Qué tan importante va a ser Yoshimar para el equipo? ¿Qué tanto va a poder sumar? Sobre todo ingresando o siendo titular. ¿Y qué les faltó para redondear el resultado, los buenos minutos, sobre todo después de los dos goles? Bueno, Yoshimar, como le decía a tu colega, poco a poco se va a ir afianzando al juego, a la identidad, a la idea que tenemos nosotros, al sistema y eso es rápido, ¿no? Es rápido porque es un gran jugador, en realidad que a nosotros nos va a dar muchísimo por la calidad que tiene, por la intensidad que tiene para jugar y sin duda sabemos que le va a ir muy bien aquí, ¿no? Y bueno, por otro lado, sostener el resultado, ¿no? Saberlo manejar, no apurarnos, tener paciencia y bueno, a la vez, como te digo, hay que tratar de mejorar en esos pequeños detalles que nos ha estado costando, ¿no? Nos ha estado costando poder manejar un resultado y hoy se vio reflejado, pero nos vamos con ese sinsabor, con esa bronca de no haber sumado a tres.